1, 2, 3, 4 ¿Encontró lo que buscaba? Conocí una morra, se llama Borg La neta he pensado que lo mejor sería botarla Pero es que coge tan rico que solo de imaginarlo me arrepiento y cierro la puerta Ahorita la veo de pie frente al ventilador Lleva ahí balanceándose un rato Con los brazos en péndulo y la cabeza aladeada Parece que le gusta sentir el aire en la cara Meciéndole los cabellos Lleva ahí parada más de una hora Entresacando la lengua y saboreando el viento Parece que platica con él Le dice Así me dice cuando me la estoy cogiendo Y por eso creo que también le gusto Anda por el departamento sin playera como la encontré hace seis días El sexo entre nosotros es fabuloso Está bastante buena Aunque tenga una teta mordisqueada y callos en los pies Lo que es realmente muy loco es su flexibilidad No tiene tapujos en hacerlo por cualquier lado y a cualquier hora Yo la posiciono Le doblo las piernas Le giro el torso y le empino la cadera Se le van los ojos atrás Me la encontré sin recordar nada de la noche anterior Como si después de la sexta cerveza en el Taddeus le hubiera dado forward hasta ese momento en que abrí los ojos Y vi aquel tatuaje de dragón serpenteando entre sus homóplatos Estaba a mi lado Dándome la espalda y sin hacer ningún ruido Sentada en la esquina del colchón y retemblando la pierna derecha Por un instante no supe dónde estaba, ni qué dragón, ni qué carajo Hasta que la adrenalina me expulsó de la cama y caí de nalgas con las piernas hechas agua Apenas pude replegarme contra el muro Apretar esfínteres y tratar de asimilar lo que veía De recomponer los hechos y de situarlos en una mañana típica de sábado a las once de la mañana Borg no hace nada más que mecerse Como arrullando a un bebé inexistente Oye, ¿quién eres? No sé bien qué pedo ayer Supongo que fue el vodka A mí me duele horrible la cabeza ¿Tú te sientes bien? Trae la pulsera de plástico del bar La misma que yo tengo en la muñeca izquierda Ella sigue sin voltear Embobada con lo que sucede detrás de la ventana Hace rato aproveché para buscar entre su ropa una identificación Pero no encontré nada Borg solo tiene puestos unos calzones negros El sol entra por la persiana Le raya la cara y resalta la melena rubia que contrasta con el tono cenizo de su piel Su mirada está perdida Sabrosa y esbelta Sin duda las mejores tetas que he ligado en un bar Cuando veo que una de ellas tiene un mordisco Me llevo la mano a la boca en busca de alguna costra de sangre No tengo nada en mi cabeza Ninguna escena, ninguna imagen, ningún nombre Estuve en el Tadeis con Sebastián ¿Sebas? ¿Te acuerdas que agarré ayer? Sí, la rubia tatuada ¡Sigue aquí en mi cuarto! ¡Tienes que venir de inmediato! ¡No, pendejo! ¡No queremos un trío! ¡Chingada madre! ¡Vente al depa ahorita mismo! Sebas viene en camino Bor está en lo suyo Meciéndose En cuanto Sebastián le da vuelta la perilla Bor gira el cuello con un restallido espantoso Y se abalanza a la puerta para interceptarlo ¡Pinche Sebastián! Siempre le he dicho que toque primero Apenas pone un pie en el tapete Bor le brinca encima con intenciones nada amigables Lo prensa del tronco y exhibe una dentadura amarillenta Alcanzo a taclearla antes de que Borg cierre la mandíbula en el brazo de Sebastián ¡Qué erótico es derribar a una mujer desnuda! Cuando la suelto Ella se levanta de inmediato Y cierra la puerta como si nada hubiera pasado Me mira Y se quita los calzones En verdad es imposible temerle a alguien que se desnuda con tanto estilo Pasaron unos días He pensado que lo mejor sería llamar a un médico para que la revisen Pero es que es demasiado pronto para botarla Entonces me arrepiento y vuelvo a echar llave Tengo once llamadas perdidas de Sebastián Obviamente quiero una explicación del por qué mi ligue le brincó al cuello y lo quiso morder Le inventé que había sido un bajón muy denso Algún efecto de la pasta que se metió en el Tadéis fue lo que la puso así de loca Pero que después de un rato se le había pasado y que ya estaba en su casa Pensé que todo estaba arreglado Pero no era así No me creyó una sola palabra Pero no me importa porque lo que vale la pena es que ella y yo estamos juntos La pasamos muy bien los dos Desnudos En silencio No ha tenido otro arrebato violento Salvo los gruñidos que le dirige a la puerta cuando alguien toca el timbre Tal vez imagina que Sebastián ha regresado Y pues Hacia la primera a nadie le cae bien Sebastián No le voy a leer explicaciones a todo este asunto Carpe diemo esa mamada Yo duermo a su lado Y ella despierta encima de mí Punto Cuando te ganas la lotería no andas preguntando por los reintegros Los primeros días fueron el round de estudio Tardé un poco en aprender a reconocer los distintos matices entre Arr Arr Y Arr Poco a poco nos vamos entendiendo Somos como Pocahontas y John Smith Pero con mucho, mucho sexo Borg no parece ser muy inteligente Pero Para ser honestos ninguna de las que he levantado en el Tadeis lo ha sido Y la verdad Yo tampoco soy ningún Gary Kasparov En su defensa Ella no me atosiga con estupideces como Que tinte de pelo me queda mejor O si ya es urgente una buena pedicura Se limita a pasear por la casa en silencio Asombrándose ante cualquier cosa que atrape su atención Si no está frente al ventilador Juega a sonreírse en el espejo del buró O a succionar y liberar la ventosa del destapacaños En pocos días estar con ella, de alguna manera Me ha enseñado a mostrar interés por todos los detalles que generalmente paso de largo Nos tumbamos a escuchar el crujido apacible de las tuberías dilatándose por el sub y baja de la temperatura O a ver la erección de los vellos de nuestros brazos al roce de una manta cargada de estática Como estoy sin empleo desde hace casi un mes Tengo todo el tiempo disponible para no hacer nada y quedarme aquí Enclaustrado con ella Vemos películas en los canales abiertos o nos tocamos hasta quedar dormidos Salgo esporádicamente pero procuro no tardarme demasiado Solo lo indispensable para rellenarla a la cena y conseguirle lo que va necesitando Le compré un cepillo de dientes Un desodorante y una mordedura de bebé que no suelten todo el día También le conseguí dos cambios de ropa interior y una sudadera La visto a mi antojo aunque no hay demasiadas combinaciones Me siento como modisto vistiendo una modelo de pasarela que se deja manipular sin rezongar Me fascina que no diga nada Yo tampoco hablo mucho y me siento muy cómodo así Utilizamos la boca para otras cosas Y con los días estoy comprobando que no es necesario entablar demasiada palabrería Para que crezca un afecto verdadero He estado pensando que lo mejor sería llamar a la policía y entregarle sabor Que debería buscar en las listas de desaparecidos o en los periódicos locales Pero ya estoy metido hasta el cuello De solo pensar en el juicio y la sentencia me arrepiento y vuelvo a echar el candado Me acabo de despedir de ella Le tomo la cabeza entre mis manos y ella balbucea un Que traduzco como un Te quiero, no tardes mucho Salgo a la tienda por el desayuno Tengo el orgullo inflado Disfruto mi papel de macho proveedor La quiero Lo sé porque estoy sonriendo en la fila del supermercado Armado con un cartón de huevo y un jugo de dos litros Me hace feliz saber que tengo a Borja esperándome en casa Pensar que disfruto de un secreto abominable Una fantasiosa perversión que es mía y solo mía Y que nadie en el mundo sabe de ella Ni siquiera Sebastián Se me desdibuja la sonrisa cuando caigo en cuenta que ya me hice pendejo estas dos semanas Y que no puedo seguir ignorando lo que sucede acá afuera Su familia debe estar buscándola por todos lados Con investigadores privados y lonas en los puentes peatonales Seguro no van a tardar en dar con alguien que nos haya visto esa noche en el Tadeis Basta con uno que me reconozca y haga un retrato hablado Para que todo lo demás sea cuestión de tiempo Los investigadores llegarán a correr la puerta Ladrando ese otro nombre que desconozco Se darán de narices al verme junto a ella Seguro que buscan a la otra A la que sonríe en la fotografía de la identificación que no encontré La que estuvo bailando en el Tadeis justo antes de mi forward nebuloso La de la teta ilesa y la piel rosada No buscan a Borja porque no saben que existe Nadie la conoce No saben del ventilador ni del destapacaños Se asombrarán de ver aquel cuerpo cenizo y delgado Y hasta darán un paso atrás cuando se crucen con sus ojos inyectados de sangre Me apuntarán con sus veretas y me amagarán a macanazos mientras lucho para no soltar su mano Me esposarán para que no intente evitar que cubran a Borja con la misma manta estática Y la saquen de mi departamento Y a mí me escolten hasta la patrulla Pero bueno Nada de esto ha pasado No he pagado el jugo ni los huevos Todavía no regreso al departamento para echarse rojo en definitiva Y es que No puedo alejarme de este vientecillo que el aire acondicionado del supermercado arroja en mi cara ¿Encuentró lo que buscaba? ¿Encuentró lo que buscaba? Acabas de escuchar Borja del escritor Jaime G. en una adaptación por Coat y José Velasco La dirección vocal estuvo a cargo de María Martínez Música original de Rodrigo Sandoval Diseño sonoro y mezcla por Gustavo Guzmán en Estudios Perro Lobo Con las actuaciones de José Velasco como narrador María Martínez como Borja y Gustavo Guzmán como Sebas Síguenos en nuestra página oficial y en nuestras redes sociales como La Fabulosa Máquina Oral Y déjanos tus comentarios